Y dice no, yo no need to go down, yo también te quiero un paquetón Y dice no, no need to go down, rock that run that this is how we're from Y dice no, yo no need to go down, yo también te quiero un paquetón Y dice no, no need to go down, rock that run that this is how we're from Volvió y te gustó, Danny.rock, produciendo Complo Records, estilo callejero, en otro way Esta diva, yo no entiendo nada Tú me gustas un paquetón, pero no entiendo cuál es la razón De hablarle redao si no eres de Japón Te invito al cine y al faro a Colón, y tú solo quieres ir para el malecón Te compro un radio, una televisión, un juego de sal, uno de habitación Y tú solo dices Dime, qué es lo que tú dices Tú me tienes loco y yo a ti no te entiendo Háblame claro, dime Mami, qué tú dices Yo a ti no te entiendo Y tú me tienes loco y tú me tienes loco Háblame claro Háblame claro, te entiendo Vereta pero habla con esa pipa Galáctico La di R1 Yeah Habla con Wabi que yo no se hable en Gleporta Tu eres la que me hable redao y ahora yo soy un canalla Conmigo se quiere casar porque salimos anoche y quedo embarazada Me ofrecio hasta una pegosa y el único problema es que yo no entiendo na' yo Dime, que es lo que tu dices, tu me tienes loco y yo a ti no te entiendo, háblame claro Es que asi no vamos a llegar a ningun lado muchacho, es que tu, oye es nada que yo entiendo Voy a tener que pagarle a un traductor porque no vamos a entregar Tu quieres casar con el muchacho y toque yo, sigo de ruta A loca tu Cuáltele a mi Tu eres la que me hable redao y ahora yo soy un canalla Tu eres la que me hable redao y ahora yo soy un canalla Santo, pero habla con ella y que lo que, esta tipa es un lio Oye, suélteme a mi, arranque por ahí que yo de aquí O pa'l buco o pa'l rampa, yo no se, pero es un solo corredero que voy a armar hoy Suélteme a mi, suélteme a mi Si te detesé Он strajado, a mí este tipo de competencia Cuál es tu que me hable y te va a ser Tú apzukemos